La proliferación de felinos y caninos en el municipio de Felipe Carrillo, Puerto, además de causar una mala imagen pública, es un riesgo potencial para los habitantes de las distintas colonias que sufren de ataques por estos animales, principalmente caninos, sin que alguna autoridad municipal o los propietarios de los animales tomen cartas en el asunto. Vecinos de la colonia Juan Bautista hicieron un llamado a las autoridades de ese municipio, en especial al departamento canino, a que realicen la pesca de estos perros callejeros, debido a que cuando están en celo, se juntan hasta 15 poniendo en peligro a la ciudadanía. Los vecinos mencionaron que no se quedarán de brazos cruzados ante la inoperancia del municipio en el tema del control animal, en ocasiones se puede ver manada de entre 15 a 20 perros andando por las calles, por lo que es necesario que se edifique un centro de control canino y felino, y junto con la jurisdicción sanitaria de esta ciudad, controlen este problema de salud pública, ya que estos canes pueden producir enfermedades, asimismo destrozan las bolsas de la basura y la riegan. De antemano saben que el ayuntamiento no hará nada para solucionar este problema, ya que para empezar, no se cuentan con un vehículo para atraparlos, ni con el recurso, ni con las instalaciones necesarias para ser trasladados. Hicieron un llamado a las autoridades para retomar este tema de salud pública, para evitar el crecimiento del número de perros callejeros, que son un serio peligro para las personas y los niños, porque en cualquier momento pueden ser atacados. Con imágenes de Antonio Medina, informó para Promovisión, Juan Ojeda. Gracias por ver el video.